¿Qué es el Instituto Mendocino de Audio y Sonido de IMAX? El Instituto Mendocino de Audio y Sonido de IMAX? El sistema productivo que engloba a la parte musical, a la industria musical y que en este caso la sintetizamos en lo que es la producción discográfica. En la industria musical tenemos distintas áreas. Bueno, seguimos. Bueno, básicamente vamos a hablar de este proceso de producción que acotamos a la parte discográfica. Es decir, todo lo que nosotros escuchamos, los discos que podemos escuchar, artistas musicales, tiene un trasfondo y ese trabajo es del que a veces no se conoce y es a lo que nos dedicamos nosotros, que es hacer el trabajo de producción musical y discográfico. Aquí lo sintetizamos en proyectos fonográficos musicales. Es decir, podría ser un proyecto fonográfico que tuviera otro concepto que no sea musical. Podemos grabar, no sé, un programa literario, podemos grabar otro tipo de cosas que no sean musicales. Nosotros nos centramos en la parte musical. Somos egresados del Instituto Mendocino de Audio, además de otros estudios específicos en música y demás, pero básicamente nuestra formación es la especialización en grabación y en audio y sonido. Lo cual lo complementamos, como les decía, con todo lo que es la parte musical para poder trabajar, unir la parte técnica del audio, del sonido, con la parte artística que implica la música. Es necesario poder unir estas dos facetas para lograr un trabajo coherente. Es decir, un trabajo de producción tiene que cumplir con ciertos parámetros de estándares a nivel técnico, pero a la vez, a nivel artístico, hay aquí algo mucho más abierto y buscamos la identidad de ese producto que vamos a lograr. Entonces, ahí implica un trabajo artístico y hasta artesanal, es decir, fuera de algo industrial. Bien, como bien dice aquí, lo que vamos a tratar son las etapas de este proceso y cómo nos organizamos para cumplimentar y llegar al producto final que buscamos. La diferencia con un producto industrial es que, en este caso, cada producto va a tener su identidad, más allá de que cumpla ciertos procesos estándares o ciertas metodologías que se ocupan en todas las producciones. Sucede que aquí, para lograr esa identidad, se van modificando y se van adaptando los procesos de acuerdo a cada proyecto artístico. No va a ser lo mismo producir un artista de jazz que producir un artista de pop o un artista que haga reggaetón. Ahí se modifican ciertos parámetros y ciertas metodologías, pero bueno, dentro de esas diferencias hay un plan, hay una metodología a seguir. Bien, el índice temático justamente diferencia estas etapas, que son correlativas, que es la preproducción, la grabación, la edición, la mezcla y la masterización o mastering. Bien, a veces estas etapas no se conocen o se van salteando y no se tienen en cuenta y por lo tanto después no logramos un producto de calidad competente en el mercado. Bien, la preproducción cumple ciertas etapas iniciales, es decir, es el inicio de una producción, por eso le llamamos pre. Pero no por ser una preproducción carece de sentido, de importancia. Básicamente, en este proceso lo que vamos a hacer es conocer al artista, ver de qué se trata su proyecto, visitar sus ensados, escuchar sus grabaciones previas, conocer cuál es la esencia de ese artista, porque a partir de ahí nosotros tenemos que lograr después plasmar esa identidad a lo largo del resto de los procesos. Entonces, bueno, básicamente el paso inicial es juntarse con el artista, reunirse en sus ensados, conocer su intimidad y sus obras. Lo que vamos a lograr ahí es tener el material inicial, ya sean sus grabaciones previas, sus partituras, sus letras, para, de ahí en más, comenzar el trabajo de producción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas grabaciones de maqueta, es decir, una grabación rápida, fácil, donde tenemos un boceto de cada canción, de cada obra, y nos ayuda a ir teniendo ciertas referencias, desde un inicio hasta el producto que queremos concretar. Lo que vamos a determinar en esta etapa es el concepto artístico, una vez que ya conocemos cuál es la estética de ese artista, qué es lo que busca, de qué modo quiere plasmar esa obra, tenemos que resumir eso en un concepto artístico que vamos a titular de algún modo, es decir, bajo ciertos rasgos que identifiquen a ese proyecto. Artístico y también sonoro, es decir, musicalmente puede tener una estética, pero esa estética tiene que ser coherente con esa proyección sonora que nosotros vamos a lograr. Entonces, ahí también hay otra interrelación entre la parte técnica y la parte artística, es decir, para concretar ese concepto artístico necesitamos tener un feedback con la parte técnica que nos ayude a definir eso, tanto a nivel musical como a nivel audio. Digamos que la muestra más lógica de eso, si ustedes escuchan un disco de reggaetón y escuchan un disco de jazz, van a darse cuenta que más allá de una diferencia musical, también hay una diferencia en cuanto a ciertos parámetros auditivos, parámetros de sonido, que nosotros los recepcionamos auditivamente con ciertas diferencias en los graves, con ciertas diferencias estéticas del sonido, más allá de la parte musical. Bien, una vez que ya definimos ese concepto, que ya conocemos al artista y marcamos cuál va a ser nuestro camino, una vez que ya definimos eso, podemos poner a trabajar en sí en ese proyecto, que implica reensallar todo lo que se estaba planificando y hacer ciertas modificaciones en ese proyecto que ya venía previamente trabajado por el artista, nosotros tenemos que terminar de sintetizar, de englobar eso en un disco, es decir, ver todos los parámetros que tenemos que cumplir para mantener ese concepto artístico y sonoro, lo cual nos implica generar modificaciones en la parte de composición, en la parte de ejecución del artista y también quizás redefinir ese concepto que el artista tenía y no lo había concretado, en sí, tenía una idea y no la tenía totalmente definida, en esa etapa lo que vamos a hacer es ensayar y definir tanto a nivel musical, estructural, como también a nivel concepto, terminar de redondear la idea del artista y concretarla. Bien, una vez que ensayamos, definimos cada canción como va a ser en su estructura, en su letra, en su composición, nosotros hacemos unas guías de grabación donde se graba la estructura de la canción, se saca el tempo, que es la velocidad de la canción a nivel rítmico y se hace una pre-grabación, una grabación de guía, que es lo que nos va a servir para seguir grabando el resto de los instrumentos. Sería un boceto definido de la obra con ciertos parámetros que nos guían a cada uno de los instrumentistas que va a ir ejecutando su parte, planteando de que hoy en día la mayoría de los estilos musicales populares se graban en forma individual, es decir, cada instrumento en forma individual o en grupos parciales, pero en lo que es el pop, en lo que es el rock, no se graba en el conjunto completo, sino se secciona por grupo de instrumentos o en forma individual. Entonces para eso, cada ejecutante que va a grabar solo, tiene que tener una guía para poder tener un soporte de fondo y organizar lo que él va a ejecutar. Bien, una vez que se armaron esas guías, estaríamos en condiciones de empezar recién ahí a hacer la grabación, la parte netamente de grabación. Pero justamente para eso lo que nosotros hacemos es, en ese punto podemos crear un plan de trabajo, que lo que hacemos es un cronograma, tanto de actividades como de qué recursos vamos a necesitar. Una vez que ya conocemos al artista, definimos cómo van a ser las canciones, qué recursos técnicos va a necesitar, qué recursos humanos va a necesitar. Es decir, no es lo mismo, como decíamos, un artista que hace jazz va a necesitar un recurso técnico totalmente distinto a aquel que hace reggaetón o hace rap o hip hop, son estilos distintos y el trabajo de producción es distinto. El recurso humano igual, porque de pronto un referente, un ingeniero que mezcla música electrónica, quizás no es la misma persona que puede mezclar una banda de heavy metal. Entonces, ahí también definimos cuál va a ser el recurso humano que vamos a ocupar. Es decir, básicamente en esa etapa vamos a definir qué necesitamos, cómo lo necesitamos y en qué plazos. Es decir, organizar un cronograma de actividades. Esto es importantísimo en el punto de que una producción discográfica implica recursos económicos, básicamente, para poder solventar el resto de las adquisiciones. Es decir, contratar al recurso humano, al estudio de grabación, a ciertos equipamientos que tenemos que alquilar o comprar. Entonces, es necesario planificar para poder tener una noción real de los costos de esa producción. Nosotros como productora tenemos que cubrir esos costos y tener obviamente nuestra ganancia. Entonces, básicamente, si no hacemos ese proceso, no podemos presupuestar un trabajo. Y también, para organizar en un plazo de tiempo todas las actividades que comprenden la producción, llegar a un punto final donde se finaliza cada etapa y tener un plazo, es decir, una fecha de entrega de la producción que ya sea algo acordado, que esté organizado. Una desorganización en este punto nos puede generar también pérdida de recursos. Porque de pronto, si nosotros en una de las etapas nos retrasamos o no cumplimos los plazos de cada una de ellas, retrasamos a la etapa siguiente. Y eso nos puede implicar perder quizás un día de alquiler de un estudio. Porque se nos corrió la fecha y el día ya estaba alquilado. Y bueno, se perdió. Entonces, para evitar ese tipo de cosas es necesario planificar muy bien cada etapa. Eso es importantísimo. Y en producciones profesionales de gran escala se hace de manera muy estricta. Hay que lograr hacerlo a toda escala eso. Es necesario también planificar la metodología de trabajo que vamos a tomar, como decíamos, de acuerdo a cada proyecto. De qué manera vamos a grabar esa producción. Es lo que hablábamos recién. Hay distintos modos. Podemos grabar parte en forma grupal, completa, en forma parcial, en forma individual. Y el modo de grabación podemos hacer una grabación digital, una grabación analógica o unir las dos e intercalar. Esto también nos ayuda a que al momento de llegar al estudio de grabación se pueda hacer un uso lógico de todo el recurso que tenemos y ahorrar tiempo. Que el tiempo en este caso es costo. Porque los estudios de grabación se alquilan por hora. Entonces, si no llegamos a un estudio con toda la organización de la parte de metodología de grabación y de toda la estructura que pensamos utilizar, llegamos al estudio y no tenemos buenos resultados y perdemos tiempo. En este cronograma que vamos a armar, básicamente lo que vamos a hacer es definir tiempos para cada etapa. De pronto, nosotros en la preproducción ya tenemos una cantidad de ensayos con el artista que dependerá de cada proyecto, pero ya se estipula una cantidad de tiempo. Eso son horas de trabajo del productor o del resto del equipo que se necesite de acuerdo a cada proyecto. Y es lo que también nos permite organizarnos para las siguientes etapas. Es decir, si nosotros ponemos un plazo de 30 días de preproducción, el día 31 tenemos que estar entrando a grabar. Entonces, previamente se tiene que haber dejado pre-alquilado ese estudio o señado el estudio para poder utilizar. El recurso que necesitamos extra, que tenemos que subalquilar, también tiene que estar pedido para ese día. Entonces, es importantísimo cumplir estas etapas. El resultado que vamos a lograr con esta preproducción básicamente es tener un concepto artístico de ese proyecto que estamos haciendo, un boceto de cada canción que compone el disco y lo que llamamos las guías de grabación, que es justamente lo que nos permite ir al estudio a empezar a grabar. Si no tenemos esas guías, no podemos empezar a grabar absolutamente nada. De ahí en más, podemos ya empezar a tocar algunos temas más puntuales, pero tenemos poco tiempo y queremos desarrollar todo el programa de un modo ordenado. Bien. Bueno, ¿se escucha? Bueno. Yo voy a volver al índice. Bueno, me presento. Mi nombre es Leandro Dalmacio. Soy especialista en audio y subido del Instituto Mendocino de la Universidad de Sonia. Me recibí hace... en el 2007, 2008. Y de dónde surgió un poco toda esta charla, que por ahí puede verse como muy técnica, en la parte de grabación o audio. Yo creo que fue un poco... cuando nos juntamos con Alejandro, o cuando nos juntábamos con el ingeniero Gantuso, que empezábamos a hablar de audio, y que la grabación, y que el mastering, y que la edición, y se hablaban de todas las etapas. Pero en definitiva nos dábamos cuenta que no había nadie que supiera en qué orden hacerlo bien. ¿No es cierto? Era un proceso productivo, que no era para nada productivo, porque nadie sabía cómo iba el orden del proceso. Yo fui a una escuela técnica, en la secundaria, tenía electrónica y algunas materias también de procesos productivos. y logramos sintetizar un poco entre Miguel, Alejandro, y unos exalumnos del instituto, en decir, bueno, a ver, no hagamos como hacen todas las personas que hacen audio, que van y ponen, y ponen por poner, y bueno, y lo hacen, y más o menos funciona, y les suena porque les suena. Veamos cómo se hace de verdad, cómo lo hacen en una producción grande, y por qué gastan millones y ganan millones. De ahí yo creo que surgió toda esta charla, que justamente se llama Producción Integral de Proyectos Fonográficos, musicales en este caso. Pueden ser de cualquier cosa, como dijo Alejandro. Entonces, para que se entienda un poco lo que por ahí nos ha costado en realidad armar esta charla, es que la preproducción es algo bastante complejo y que casi nadie entiende. Nadie sabe bien cómo es la preproducción. Esto es como un mito de todas las cosas, como se hace con la neofonía, o con cualquier tipo de, no sé por qué, pasa mucho en el audio, por desgracia. Y, bueno, tratamos de eso, de que no fuera tan complicado, y que, bueno, a ver qué orden van las cosas, y logramos realmente sintetizarlo un poco. Puede variar un poco a este orden, pero, como bien explicó Alejandro, ya un proceso de preproducción antes era impensado. O no, en la época en que se grababa en cinta era impensado, nadie sabía lo que era una preproducción. Por suerte ahora podemos saberlo y entenderlo un poco más. Entonces, quiero repasar un poco rápido porque esto es un proceso bastante artístico, pero que tiene sus partes teóricas y técnicas que uno lo tiene que entender. ¿Cómo es este proceso? Viene una banda, quiere grabar, ¿no es cierto? Si la banda quiere grabar, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Escuchar la banda. Escuchar y debemos prever. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ir a un ensayo y escucharla, la banda. ¿Cómo tocan realmente? Si está bien o está mal. Esto se aplica para cualquier banda. Si ustedes tienen una banda, lo pueden aplicar sobre su misma banda. Si un amigo tiene una banda, puede ir y hacerlo. Si alguien tiene un proyecto de cine y no sabe bien en el audio cómo aplicar, también se aplica eso, nada más que habría que modificar algunos factores. Luego de escuchar la banda, podemos grabar la banda de una manera sencilla para poder escucharla un poco mejor y definir algunos detalles. Se define el concepto artístico y sonoro. En este caso, nosotros vamos a tomar un ida y vuelta entre Alejandro y yo. Vamos a tomar el rol de productor y yo el de técnico. Que básicamente es más o menos como trabajamos en nuestro productor. Entonces, él va a definir el concepto artístico y sonoro con la banda. Y va a modificar los temas según sea necesario y va a realizar una grabación de guías. para guiar al músico en la futura grabación real. Esta grabación no sirve para nada, nada más que para que se pueda grabar después. Y él va a crear el plan de trabajo y el cronograma de trabajo. Y ya ahí ya estaríamos como para poder entrar en la grabación. Claro. Que a mí me interesa. Ahí lo que tenemos es, conocimos al artista, definimos su obra, cómo la vamos a realizar, dónde la vamos a realizar y en qué plazos. Es decir, qué actividades hay que hacer y con un tiempo estipulado para cada horario. Y ahora vamos a entrar en algo que sería más técnico. Baja un poquito. Vamos a entrar en algo que ya sería más técnico, que es lo que en definitiva yo como técnico empezaría a realizar. Con las guías de grabación que tomamos de antes, vamos a tomar la banda o al artista y llevarlo al estudio de grabación que se definió previamente en la preproducción. Por eso es importante la preproducción. Porque no vamos a gastar en un estudio que vale mil pesos el día para grabar la voz si podemos ir a uno que vale doscientos pesos el día. Por poner un valor. No vale eso. Entonces, ya podemos empezar a hacer la primera toma de muestras. Dice grabación y edición. Esto fue un tema que nos costó darnos cuenta. Cuando uno graba una banda o cualquier tipo de instrumento el instrumentista no es perfecto. Al no ser perfecto toca corrido de tempo. ¿Qué sería? ¿Se apura o se alentiza? Va haciendo esto en la velocidad. Primero toca más rápido y después toca más lento. Más rápido y más lento. Esa diferencia hace que suene como menos profesional como que toca peor que uno que no se corre de tempo. Lo mismo pasa con el volumen. Algunas veces le pega más fuerte y otras veces le pega más espacio. A la guitarra, a la batería, a cualquier instrumento. Entonces, ¿qué se hace? Con la edición se va reparando todas las fallas que pueda tener el instrumentista. Se trata de reparar lo más posible. Acá es donde muchas producciones tienen fallas porque ¿qué hacen? graban todo junto o por separado pero van grabando sin editar. Entonces, si en una banda estándar batería, bajo, guitarra y voz, el baterista cuando grabó, que fue lo primero que se grabó, grabó corrido en tempo. Tocó más rápido, más lento, más rápido, más lento y se iba corriendo. ¿No se? Ahora, después viene el bajista y también toca corrido arriba de lo que ya está corrido. Después viene el guitarrista y graban corrido arriba de lo que ya estaba corrido. Y así sucesivamente. Entonces se van sumando los errores. Y ahí es donde nos dimos cuenta de decir, no, hay que grabar la batería por lo primero que se grabe, editarlo, ponerlo a tempo y arreglarlo. Después pasar al otro instrumento y editarlo y arreglarlo para que quede bien para el próximo. ¿No es cierto? Ese proceso es algo que se saltan muchísimas producciones de bajo presupuesto y que en definitiva lo terminás haciendo al último. O sea, igual lo haces en algún momento, si no, no, tenés muchas probabilidades de que no suene bien. Entonces, fue donde decidimos en la charla decir, no, grabación y edición tienen que ir en el mismo ítem. Entonces se hace la primera toma de muestra, en este ejemplo, batería, primera edición de las tomas. Y después, ¿qué dice? Repetición de los puntos A y B se vuelve a repetir. Ahí hay un ciclo, igual. ¿Cómo se para grabar por separado o la batería o la batería? Bueno, es una pregunta más bien específica de la grabación. La voy a responder más o menos rápido. Cuando, supónganse que la batería, que es lo que todos le tienen un pavor porque tiene muchísimos cuerpos, ¿no es cierto? Lleva muchos micrófonos, muchas fuentes y entonces, ¿qué pasa? Cuando se graban las guías de grabación arriba, en la etapa de preproducción, al baterista que le ponemos en los auriculares, lo que ya está grabado, que sería una guitarra y una voz, por ejemplo, de guía para que se guíen y el metrónomo. El metrónomo es el tip, 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 ese que deberán haber escuchado tal vez alguna vez, que es lo que hace que se guíe en el tempo, la velocidad que lleva el tempo. Es un patrón de tiempo estable que nos permite que la grabación esté, digamos, que el ejecutante tenga una guía en cuanto a la velocidad que debe mantener en su rítmica, ¿sí? Eso es lo que cumple el metrónomo. Claro. Entonces, él va a escuchar eso y nosotros con los micrófonos captamos la batería y lo grabamos. Después viene el bajista, ¿qué le damos? Lo que ya grabamos de batería más la guitarra y la voz que ya teníamos más el metrónomo. Grabamos el bajo y así sucesivamente. Se le va dando por auriculares o por monitoreo de monitores pero más chico que esto, no sé lo que. Depende del tipo de grabación pero se va haciendo así. Sí. ¿Qué pasa si un baterista que no sea metrónomo no está confundado a...? Bueno, ahí eso es... Hay que estudiar. Es un problema. Hay que estudiar. Es un problema que nosotros cuando empezamos a trabajar dijimos no grabamos bandas si no saben tocar con metrónomo. ¿Por qué? Porque el estándar que hay mundialmente ahora es muy elevado. Muy elevado. Ninguna banda profesional graba sin metrónomo. Entonces, si no saben tocar con metrónomo también ¿cuál es el tema? Si no grabamos con metrónomo después nosotros no tenemos formas de lograr una edición profesional porque no tenemos un parámetro un patrón de donde tomarnos para regularizar esos errores que ha tenido el artista ejecutando el instrumento que más allá de marcar un nivel técnico del artista profesional siempre hay un error humano que es lógico que es básico que a todos nos pasa ese error humano según el estilo de música no se permite es decir si nosotros hacemos pop el pop es un estilo de música muy muy estricto en cuanto a las rítmicas es decir no se nos puede correr humanamente un golpe de la batería o del bombo porque pierde la fuerza de la energía que estaba transmitiendo entonces no podemos grabar un artista de pop que no use metrónomo porque no lo podemos después llevar a ciertos estándares de edición que son necesarios bueno ¿quedó respondido? entonces el resultado que vamos a tener de la grabación y edición de todos los instrumentos de nuestra banda por separado o en combinación se puede combinar por ejemplo la grabación del bajo y la batería a la vez ¿cómo se hacía antes? hace mucho con cinta venían los beatles y grababan todos juntos y no se podían equivocar y no se podía editar y se grababa en cuatro canales bueno primero se grababa en uno en un solo canal por ejemplo en un auditorio como este se ponía un solo micrófono y la banda tocaba y el cantante se ponía más cerca el micrófono la batería mucho más lejos la guitarra y iban acomodando los instrumentos en función del micrófono ahora es al revés el micrófono se acomoda en función del instrumento porque estamos en la era digital y ya podemos utilizar las computadoras para todo lo que es grabación cuando se usaba la cinta era mucho más complicado así que está bueno que estemos en esta época entonces como resultado final de este proceso de grabación y edición vamos a tener la mejor toma de cada instrumento editada correctamente o sea puesta a tempo y con correcciones donde se equivocó tomar algo donde vamos a playarme un poquito en eso si viene el músico se equivoca en una sección en la entrada del estribillo de una canción se equivocó yo tengo otro estribillo que es igual seguramente si tengo otro puedo ir copiar ese y pegarlo otra magia de la computadora antes se podía hacer pero lo hacía un tipo que era un artesano con la cinta era increíble lo que podían hacer había que cortar la cinta en el lugar que correspondía y empalmar es decir un trabajo artesanal a cinta me refiero para tal vez los que no nunca lo vieron yo he podido ver pero muy poco también no he podido ver edición de cinta por ejemplo nadie que lo haga pero la cinta es como si fuera un cassette de lo que se ponía en la casetera nomás para escuchar pero en vez de ser la cinta así finita es de dos pulgadas o de otras medidas que venían eso sería cuando decimos la cinta por eso imagínense que era re complicado cortarlo porque una cinta de dos pulgadas es así y había que cortarla en forma diagonal y bueno tenía todo un proceso ahora con la con la computación se simplificó todo la verdad es mucho más fácil y el otro lo otro que vamos a sacar de la grabación y le dicen es el proyecto multicanal ordenado ¿por qué multicanal? porque es todos los instrumentos por separado o sea voy a tener de una batería voy a tener bombo regulante high-end todos los cuerpos de la batería por separado el bajo por separado la guitarra por separado por eso es multicanal cuando uno dice sí, sí voy a grabar uno piensa en grabar como todo el proceso fíjense que no la grabación es eso nada más el punto 2A eso es la grabación eso es nada más todo lo demás es el proceso entero que se llama producción integral de un proyecto fonográfico después podemos seguir cuando ya tenemos el proyecto multicanal ordenado con la mezcla igual hay un detalle que quedó respecto a la edición la edición más rústica es la que se hace justamente como decíamos al finalizar la grabación y la edición lo que vamos a lograr es tener la mejor toma de cada instrumento es decir eso supone de que el artista graba distintas tomas es decir hace varias veces su parte y lo que hacemos justamente es elegir cuál es la mejor ¿no? a veces eso implica seccionar de la toma 1 qué sé yo el estribillo de la toma 2 sacamos las estrofas el final de la canción de la toma 3 es decir se elige de cada una de las tomas las mejores porciones esa es la edición más rústica es lo mismo que cuando vemos una película es decir cada escena se ha filmado 10 veces es decir hasta que logra el nivel de interpretación que no hubo ningún error técnico que no hubo ningún error de libreto bueno esto es lo mismo es decir que la ejecución esté bien hecha que a nivel técnico se haya podido captar el audio que se esperaba y la interpretación artística porque más allá de todo hay que transmitir sentimientos entonces eso es más importante aún que la parte técnica bien ya tenemos el proyecto ordenado ya podríamos empezar lo que realmente se llama mezcla ¿ah? lo que voy a hacer es leer la definición porque la mezcla es algo que por ahí mucha gente no entiende bien qué es lo que se hace entonces la voy leyendo y definiendo cada uno de los aspectos la mezcla es uno de los procesos más delicados y creativos de la producción de una obra delicado y creativo es por ende también complicado no es sencillo tenemos muchos canales de un tema común promedio puede llegar a tener entre 30 y 140 canales separados uno por uno y hay que hacer que todo suene y bien el objetivo es conseguir un reparto equilibrado de las frecuencias volúmenes y planos de los instrumentos voces de forma que la escucha sea agradable vamos a frenar un poquito ahí equilibrado de las frecuencias ¿por qué? porque cada instrumento tiene su espectro frecuencial característico entonces ¿qué tengo que lograr? que todos trabajen dentro de su rango de frecuencia ¿qué sería frecuencia? graves agudos todo el espectro de graves y acá se vienen los agudos si lo viéramos en un gráfico de frecuencia por ejemplo contra amplitud ¿qué tengo que tratar? de que lo que está en los graves no moleste con otra cosa que tenga graves entonces fíjense que hay que ir acomodando dentro de la frecuencia ¿no es cierto? lo que tenga graves se va a ir sumando pero hay que tratar de que sume bien que se escuche bien de graves las dos o tres o cuatro cosas en los medios lo mismo y en los agudos lo mismo después reparto equilibrado de volúmenes ¿por qué? porque yo quiero que la voz esté en cierto volumen y lo demás esté acompañando y no molestando a la voz entonces eso es una cuestión de volúmenes por ahí sí hay una cuestión de jerarquía respecto al estilo musical o al proyecto en particular la jerarquía que tiene cada instrumento la importancia de acuerdo al estilo de música hay estilos donde de pronto el bombo de la batería en la música electrónica es fundamental cumple una función digamos que en la jerarquía está el número uno pero de pronto el bombo en el jazz no es algo importante entonces ahí cambian los parámetros y algo importante para que ustedes también entiendan que no está el tema de lo que es producción y demás la mezcla básicamente lo que va a intentar hacer es recrearnos una situación es decir nosotros escuchamos una banda X y lo que tenemos que lograr con esa mezcla es que quien escuche esa grabación que es lo que hablaba también Miguel más temprano quien escuche ese disco se imagine a la banda tocando es decir no podemos tenemos que recrear esa situación no podemos inventar algo distinto porque no estaríamos plasmando la identidad de esa banda es decir lo escucharíamos y quizás no podríamos identificar que es un artista u otro básicamente esa es la función de la mezcla a un nivel más desde afuera y no tan técnico bueno reparto equilibrado también de los planos de los instrumentos que es lo que dice depende del estilo musical de forma que la escucha sea agradable o sea que se escucha que es una canción y que esté emulando o algo real o algo ficticio pero que sea que tenga buen gusto que a uno le pueda ser agradable y va apropiado a lo que se intenta transmitir acá por ello se controla el espectro frecuencial de cada instrumento ecualización cuando uno tiene un ecualizador en cualquier equipo bueno es como si ese ecualizador lo pusiéramos en cada uno de los canales la dinámica que es que volumen hay entre lo más bajo y lo más alto de un instrumento bueno tratamos de disminuir esa dinámica para poder hacerlo entrar en todo el espectro digital y la profundidad reverberación y dirección esto en realidad es como se está mezclando ahora los que estuvieron a la mañana si vieron la charla de Miguel Gantuz él habló de estos parámetros en realidad pero ¿cuál era el problema? que este tipo de mezcla es lo que se viene usando hasta ahora él está planteando una modificación en esto en que no se siga mezclando así sino que se empiece a utilizar la holofonía para poder escuchar más real todo serían estos mismos conceptos pero con una complejidad tal vez matemática mucho más elevada si ya esto es complicado hacer que se escuche agradable imagínense lo que puede llegar a ser hacer una mezcla holofónica que tiene muchas más complicaciones porque tiene menos parámetros pero también a la vez es muy complicado en cuanto a filtrado y demás cuando estamos en la mezcla podemos cuando empezamos a trabajar ya hay el productor artístico que sería Alejandro me puede venir y redefinir al concepto artístico y sonoro de la mezcla un poco más de la mezcla indio que se escuche de la mezcla de la mezcla